Allá de la colonia Girasol, en este municipio de Escobedo, hubo un incendio, consumió un par de aulas. Esto impidió que pudieran regresar a esta escuela. Y nuestro compañero Fabricio Gallegos nos tiene el reporte completo. Adelante Fabricio, buenas tardes. ¿Qué tal Eric? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, pues decenas de niños, precisamente de este jardín de niños que ya dabas a conocer, ubicado ahí en la colonia Girasol, es cuarto sector en el municipio de Escobedo, pues no pudieron regresar este lunes a clases y esto debido a este incendio que se registró al interior de las aulas. Cabe destacar también que, bueno, esta situación se registró durante el fin de semana, durante la noche del sábado ya para amanecer el domingo. Situación que incluso tuvo que ser controlada por los mismos vecinos quienes combatieron el incendio en conjunto con personal de la policía del municipio de Escobedo, quienes estuvieron por ahí, pues, sofocando las llamas en primera instancia hasta que llegó Bomberos Nuevo León. Esa situación, pues, causó daños graves en al menos dos aulas de este plantel educativo y donde, sin duda, el día de hoy, pues, bueno, ya acudió personal de la Secretaría de Educación hasta este plantel educativo para revisar los daños, para hacer la evaluación total del costo que llevaría, en este caso, poder reparar estos dos salones que quedaron prácticamente destruidos y consumidos por las llamas y donde también, pues, bueno, el día de hoy, Jaime Luna, encargado de turno de Protección Civil del municipio de Escobedo, nos dio a conocer, pues, los detalles sobre esta supervisión que se está haciendo y revisión para evitar riesgos para los menores quienes tal vez ya el día de mañana pudieran regresar a clases. Así que escuchemos por lo pronto qué fue lo que nos dijo en el día de hoy el personal de Protección Civil Municipal de Escobedo. Realizando lo que viene siendo la verificación de la infraestructura, ya que por el incendio, pues, resultó, pues, con severos daños estructurales, ¿verdad? Entonces, estamos esperando la resolución de la denuncia que van a levantar aquí el plantel para verificar las causas del siniestro, ¿verdad? Asimismo, pues, ya mis compañeros delimitaron el área para evitar algún percance con los alumnos que se encuentran aquí en el plantel, ¿verdad?